El león ha sido un símbolo para la humanidad desde hace miles de años. Es conocido como el rey de la selva o rey de los animales. El león es un símbolo de la realeza. Es algo así como yo, es un rey para todos ustedes. Oye, ¿tú te crees el león? Pero si no llegas a Gato Techero. ¡Gato Techero! María, ríete todo lo que quieras. Pero yo soy como el león. Él es el rey de la selva y yo soy el rey del mundo. ¿Qué te parece? Lo único que te pareces al león es en la melena. ¡Nada, madre! Ya, ya, chicos. Déjenme bromear. El alumno César, por si acaso, es lo que está exponiendo. Así que si alguien quiere interrumpir, será solo para acotar algo o preguntar algo. ¡Ay, yo, yo! Dígame, Artix. Yo tengo una pregunta para mi amigo César. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué se cree tanto si tiene cara de chimpancé estreñido? ¿Qué le pasa de broma? ¿Qué le pasa? ¿Usted qué está haciendo, ah? No se preocupe, señorita María de Pia. Es normal que me tenga envidia. Yo tengo más de 5.000 fans en Facebook. En cambio, él tiene más de 5.000. ¿5.000 fans? ¿5.000 fans? No, ya quisieras. Tiene 5.000 kilos de más. ¿Ok? ¡No! 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 Oiga, alumna, no sea mentiroso que todos lo hemos escuchado. ¿Usted ha dicho que César es mi engreído? ¿Yo? ¡No! ¡Engreído no! ¿No? Dicho que es el elegido. ¿Qué usted ha elegido para exponer? Es lo que ha hecho usted. ¡Graciosito! ¡Ertix, ¿no? ¡Elegido! ¡Muy buena elección! ¡Muy bien! Entonces ahora lo elija usted para que venga a exponer. Así que siente, se cita. Muy bien. Tiene 20. Tiene 20. Gracias. Muy bien. Ven aquí. Vamos a... No, no, no. Una próxima oportunidad con mucho gusto, profesora. ¿No me digas que no he preparado su exposición acerca del reino animal? Eh, sí, claro. Yo he preparado, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿de qué animal va a hablar? De Andrés. ¿Ah? ¿Qué? Oye, yo no soy ningún animal. Es que voy a hablar del pavo. ¡Ah! ¿No vieron qué? No voy a aceptarle esas bromas. ¿Me entendió? Y al próximo chistoso le pongo cero. ¿Escuchó Fiorela Méndez que se está riendo? Ya. No voy a decir nada ya. Muy bien. ¡Ah, recreo! ¡Eh! ¡Un momentito! Siéntense. Regresa su sitio. Nadie se mueve. Con el recreo no se maree. Bueno, Anabelén, tranquila. Usted no se salva. Después del recreo va a exponer. ¿Me entendió? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y en segundo lugar, no habrá recreo. ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. Esto es un abuso. ¡Ah, sí! ¡Sí! Tranquila, tranquila, Anabelén. Lo que pasa es que habíamos quedado en organizar la fiesta de promoción durante el recreo. ¿Se acuerda? ¡Sí! ¡Alto, alto, alto, alto! Eso no se puede porque tiene que venir un padre de familia para ayudarnos. Recuerden que en la última reunión que tuvimos, por una mayoría de votos, de 47 votos a favor, 3 en contra y 2 abstinencias, quedaron en que un padre iba a ser el encargado de coordinar la fiesta en los pavos y toda la coordinación. Ay, Robiceta 11. Usted es siempre tan atento, tan inteligente. En cambio yo tan cuero, tan guapo, tan galán. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, por favor, ¿qué les pasa? Tranquilos, tranquilos. Tienen que agradecerle mucho a César. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque su mamá es la que va a venir y nos va a ayudar a coordinar todo acerca de la fiesta de promoción. ¿Qué? ¿Mi mamá es la coordinadora de la fiesta? Así es, tu mamita va a coordinar la fiesta y va a venir aquí. Es la única que se ofreció de voluntaria porque todos los papitos no podían. ¿Qué? No, no, ¿va a venir mi mamá? Sí, ya no debe tardar en venir. No, 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 no. No sé, profesora, no sé qué me pasa, pero me falta el aire. Entonces la voy a llamar. No, creo que me voy a desmayar. No, no, no se preocupen llamarla, por favor. Señorita María Pía. ¡Ay, pero si la mamá de César! ¡Buenas tardes! No interrumpo, ¿no? No, no, para nada. ¡Buenas tardes, chicos! ¡Ay, mi amor! Bueno, yo venía a hablar sobre la fiesta de promoción. Por supuesto, pero qué bueno que ha llegado porque César se sentía un poquito mareada. ¡Ah! ¿Eh, viejito? Sí. ¡Ay, mi bebé! ¡Mi cuchicuchito, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¿Qué pasa? Muy bien, no te preocupes, estoy completamente sano. ¿Ah, sí? Ay, me pareció. ¿Segurito? Ay, no, no, no. Mejor llegando a la casa, te voy a hacer tu pasamorrita que te hago así con tu compotita llena de frutitas y te canto la, 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 la. ¡Ah! Estamos en clase. Sí, pero yo lo hago con todo. Una madre es una madre. Señora, venga, 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 venga. No, no tenemos mucho tiempo, solamente un minutito porque estamos en hora del recreo. Y tenemos que planear la fiesta de promoción. Sí. Chicos, ¿qué les gustaría? Profesora, profesora. ¿Qué tal si el cuchicuchito de César nos da su opinión? ¡Ah! ¡Cuchicuchito! ¿Qué tal si el cuchicuchito de César nos da su opinión? ¿Alguna sugerencia se cita? No, ninguna, profesora. Yo paso. ¡Ah! ¡Qué linda! Ay, mi amor, pero no se te ocurre ninguna idea. ¡Ay, ya sé! ¿Por qué no hacemos la fiesta con la decoración del cuarto de mi cuchicuchito? No, no, mamá, no digan nada, por favor. ¿Ah? ¿Qué les parece una fiesta rave? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Es buenazo! ¡Ay, Jesús, Marijos! ¡Un rey es buenazo! ¡Ay, Jesús, Marijos! ¿Qué es eso? ¿Una fiesta rave? ¿Qué es eso? Señora, tranquila, yo le explico. Ah, sí. Una fiesta rave es el término que se utiliza para denominar a las fiestas electrónicas. ¡Sí! Donde la gente baila al ritmo de las luces. ¡Sí! Y también al ritmo de un DJ. Donde bailan toda la noche. Además, a mí me gusta la música porque se baila como un robot. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué le parece! ¡Sí! ¡Qué le parece! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Cómo se mueve este chico? ¿Qué le parece? No, 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 no. La verdad es que eso no me parece. O sea, ¿cómo van a estar despiertos toda la noche? No, imposible. ¡Imposible! Los niños no se pueden acostar tarde. ¿Qué? Mi bebé cuchicuchito se me acuesta temprano. ¿Se imaginan? No, no, no. No amanecen bien, no captan las ideas de la profesora. De ninguna manera me apuntan. ¡Hello, señora! Disculpe, pero ya estamos en el 2011. Aquí las reuniones son en la noche. ¡Hello! ¡Hello! ¡Ay, qué linda! ¡Hello! ¿De dónde es? ¿Y tú es extranjera? Claro, señorita. Ella es extranjera. Ella es de Tantilandia. ¡Ya, por favor, chicos! Chicos, 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 necesitamos más ideas. ¿Alguna otra sugerencia? Yo, yo, señorita. Yo. Yo quiero una pollada bailable. ¿Ah, sí? O mejor, en vez de bailable, solamente la pollada. Con anticuchada, con pollito, con jordó, con chorizo. ¡Ay, qué rico! Es artísticamente rico. Puede ser, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Por favor, no van a comer esas cosas llenas de grasas y botongos. ¡Ay, no, no, ni hablar! Ustedes tienen que comer sano, chicos. Tienen que aprender. ¿Adivinen cómo quién? ¡Cómame, cuchicuchito! ¡Ay, cuchicuchito! Él siempre come sano. Ay, Dios, gracias. Yo le preparo. Me levanto tempranito, hago todo su zancochadito. Le zancocho sus manzanitas. Le doy su platanito raspado. ¡Ay, no! ¡Por favor! Señorita, no se vale. No se vale. Porque el niño rata, como bebito, nosotros no vamos a comer igual. Ya, por favor, ya. ¡Qué otra pollada! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Qué ordinarios! ¡Qué ordinarios! ¡Qué ordinarios! Bueno, pero son sugerencias de los chicos, ¿no? Pero bueno, nada está dicho. ¿Alguien que quiera dar otra idea, por favor? ¡Yo tengo idea, profesora! ¡Yo tengo idea! A ver, no, André, lo escuchamos. ¿Por qué no hacemos una fiesta virtual? Todos se conectan desde sus casas y ahí nos encontramos todos ahí. ¡Ay! ¡Qué luce por internet! ¡Eso es malazo! ¡Sí, qué aburrido! A mí, todo el mundo me habla por internet. Lo malo es que cuando me conocen, no sé por qué a todos se les malogra la máquina y nunca más me vuelven a hablar. No, 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 me opongo. Rotundamente por internet, no, por favor, se lo suplico. Es peligrosísimo. Chicos, ustedes no saben que el internet es peligroso, puede entrar cualquiera que no lo sabe. Se cambian los nombres, los apellidos, las edades. No. Yo por eso, a mi cuchicuchito le bloqueé su internet. Sí, hasta he puesto un folder ahí para que no pase nada. Él solamente entra a programas de niños de seis años o menos y obviamente a sus juegos de pitufos. Mamá, ya basta, por favor. Cuchicuchito, cuchicuchito, cuchicuchito. Pórtate bien, no me levantes la voz delante de todos tus amiguitos, ¿ah? Mamá, ya, perdón. Cuchicuchito, mira que me molesto y te agarro y te doy tostazo en la casa. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, ¿qué sugiere usted? Ay, no sé. Yo como les decía, que yo soy así, soñadoría, mi cuchicuchito, que le encantan sus pitufos. Yo de verdad quería una fiesta así, llena de juegos, sin pelotas, piñatas, más amorrosita. También le gusta, ¿qué te gusta, mi amor, si es la piñata? ¡Ah, su show de María Pisa! Todo, todo como a él le gusta. Sí, bonito, ¿no, mi rey? ¿Y con decoración de pitufos? Sí, por supuesto, como el cuarto de mi cuchicuchito. ¡Sí! ¡De los pitufos! ¡Se luce el César! No, eso no es cierto, chicos. César es el pitufo tontín. Es el pitufo alucinado. ¡Pero ya, chicos, basta! Por favor, ¿qué les pasa? Realmente son unos pitufos y malcriados. ¡Qué viejo pitufo y malcriados! Mamá, ya basta. Yo me cansé de que me trates como un bebé, por favor. Ay, mi amorcito, pero no me hables así. Yo lo hago con todo el amor del mundo. Soy tu mamá. Lo siento, pero mamá, es que tienes que entender que ya crecimos. Ya nadie quiere una fiesta con algodón, con mazamorra, con decoración de los pitufos. No, la mazamorra se queda. ¡Cállate! ¡Cállate! Ay, mi cuchicuchito. Digo, este, perdón, mi cecita. Ya entendí, de verdad, hijito. Ya entendí que ya creciste y que las cosas cambiaron y que... Ya no serás mi cuchicuchito. No, señora, no se ponga así, no exagere. Los chicos crecen, cambian de gustos, pero eso no significa que nos dejen de querer, que nos quieren... Perdí a mi hijo. No, 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 tranquila. Le estoy explicando que no, que no nos han dejado de querer. Lo que pasa es que ellos son un poquito más adultos y no podemos seguir todos tratando como unos bebés. Nada más. Eso es todo, ¿sí o no? No, de verdad, yo, yo, yo entiendo, sí, mi amor, diablo, precioso, sí. Mamá, tú eres la mejor mamá del mundo y siempre te voy a amar. ¿Ves? ¿Ve? Ay, mi cecita. Gracias, te quiero. ¿Lo puedo abrazar? Claro, claro que sí. Ay, cecita. Hijito, bueno, ya entendí, ya entendí, de verdad. Y entonces, ¿sabes qué? Ahora sí que se me ocurrió una buena idea para los chicos. Acuérdala. Sí, ya tengo la idea para la fiesta de promoción. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Sí, reggaetón y puro flow. ¡Sí! ¡A bailar, se ha dicho! ¡A bailar, se ha dicho! ¡A bailar! Sin mal, por qué todo se desespera. Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía. ¡Ea, ea, ea, ea! Cuervo tu mente maquinea. Cuervo que la mía no estoy, mujer, no quiero más pelea. ¡Ea, ea, 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 tres, dos, uno! ¡A bailar, pía! ¡Ea, ea, 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 tres, dos, uno!